Bueno, esto se resuelve muy fácil, Mar. O sea, las contras y los pros de cada uno. El que más cosas positivas y a favor tiene es el que te conviene. ¿Ya está? Eh, pero pará, tronco, esto es amor, no es matemática. A ver, mi amor, vale, la matemática está en todo, ¿entendés? Uno más uno, dos, hacen una pareja, uno más uno. Bueno, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Menos peor o el más mejor? No se dice más mejor. ¿Por qué siempre me tenés que corregir? ¿Qué te crees mejor que yo? Sí, sí, soy mejor, soy. Pero es el que te amo vos. Ay, mi amor. Qué lindo. Hola, hola, estábamos con mi... Estábamos con mi tema. Sí, perdón, perdón, Mar, perdón. Eh, dale, bueno, las contras de Tiago. Sí. ¿Le metió los cuernos? Con la jirafa. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Con la jirafa, dije. Sí, y los cuernos no se vencen, ¿eh? Cuernos. Sí. ¿Contra de Simón? Ay, no sé, no sé, no puedo, no, te juro, es que no puedo hablar mal del payasito, no sé por qué. Eh, bueno, a ver, una que, una que puede ser mala, eh, eh, es medio cobardón. Cobarde. No, sí, es cobarde, totalmente cobarde. Sí, cobarde. Habla medio cheto, no se le entiende cuando habla, escucha voces, no se le escucha la voz. Le patina el embrague, anda con el freno de mano puesta todo el tiempo, el padre es un tarado, el padre es un tarado. Ja, ja. Perfecto, ¿eh? Sí, Mar, ahora, eh, los pros, pero sintetizá, ¿sí? Los pros, eh, sí, eh, va, van los pros. Eh, fiestero o eltero. Eh, traidor, es un man. Se hace sonámbulo, es un dormido. A veces versero y a veces embalabos, ¿sí? Los pros, Mar, los pros. Sí, los pros, ah, los pros. Sí. Eh, se parten y los amo. Ah. Ah. Gracias por ver el video.